Más o menos como cuando te ataca el impulso de diotez para comprobar un mito antes de morir, chequese ¿Probamos un mito? Vamos a probar un mito, vamos a probar un mito Voy a probar primero un mito de Mr. X que me dicen que si tengo el lanzamisiles Equipado obviamente, el no se me va a acercar Hola perro A ver, es verdad que si tienes a Mr. X cerca y tienes el lanzamisiles no te ataca, háblame Si te ataca, si te ataca, si te ataca, si te ataca, pero ¿Cuánto aguantas? Creo que solamente eso aguantas, ¿no? En pocas palabras, este mito es completamente falso Y si quieres ver un gameplay completo, revisa el canal principal